En un video anterior comentaba de que comer pescado crudo, y eso incluye el ceviche, puedes contraer parásitos que pueden ser mortales. Entonces, esta persona sale con el típico sesgo del superviviente. Dice, entonces los peruanos estuviéramos muertos ya que todos los días comemos ceviche. Yo vengo de Chile, un país que también se come ceviche. Llegué a México, un país que también se come ceviche. Y también he estado en Lima, Perú, un lugar donde también se come ceviche. Ya con el simple hecho de mostrar esta noticia, donde más de 70.000 personas fueron afectadas con cólera en Perú, ya debería quedar claro que el ceviche no necesariamente es algo positivo, que es un riesgo comer pescado crudo. Pero como a ustedes no les gusta perder nunca, a pesar de que yo les muestre una noticia, vamos a lanzarnos con datos duros. Aquí tienen un paper de la revista Cielo, donde muestra que existen parásitos, con S en plural, de un solo pez, que se usa normalmente para algunos tipos de ceviche, específicamente analizado en la región de Chile. Ahora, extrayendo solamente uno de estos parásitos, podemos tener el siguiente análisis. Este paper nos habla de la anisachiasis, un parásito y que es un tema de salud pública en Perú debido al ceviche. Y si ustedes leen el paper, está en español, pueden ver que constantemente hay personas afectadas por este parásito. Y es solamente un parásito de todos los parásitos que hay, de un solo pez, de todos los peces que hay. Sego del superviviente se le llama a aquellas personas que dicen, no pasa nada si lo haces, porque a mí no me ha pasado. Obviamente, porque a las personas que les pasó, lamentablemente ya no lo pueden contar. Como ustedes saben, recientemente fueron afectadas todas mis redes sociales por un hackeo masivo que tuve. Y dentro de eso, no he podido a día de hoy recuperar mi Facebook. Es por eso que les pido ayuda a que me sigan en la nueva página de Facebook que acabo de crear de respaldo para poder mantenerme haciendo este tipo de videos. Y o es llegar dentro de este mes a una meta de 10.000 seguidores en la página de Facebook de Wikiseba Respaldos y a 600 minutos de reproducción en los videos que suba.